Bueno, en primer lugar, agradecer a una organización hermana, a Jorge, a su presidente, a Nuria y a John, la invitación. Es cierto que cuando te empiezas a hacer un poquito mayor, empiezas a valorar determinadas cosas. Yo soy de los que dicen que hay que trabajar duro, pero que hay que disfrutar el camino. Y dentro de ese camino que en mi vida me ha tocado recorrer, encuentras gente que es cierto que te marca. Y a mí eso me pasó con el padre de John y con el tío de Nuria, que encontré a alguien que me diseñó mucho, que encontré a alguien que aparte de sus negocios se preocupaba por la organización empresarial y por todos los demás. Y eso a mí en el momento en que tuvimos la pérdida de Luis María me marcó mucho. Y uno de los objetivos que tuve cuando accedí a la presidencia de la agrupación renal es, como mínimo, hacerlo igual de bien que lo hice a él. Así que gracias, Nuria, por tus palabras. Bueno, yo represento, como dice Nuria, desde hace poco a los concesionarios europeos, 57.000 empresarios, que tenemos 1.157.000 empleados, pero sobre todo me nos orgullo de representar a todos los concesionarios españoles, que somos algo más de 2.000 empresarios con 152.000 empleados con 5.000 instalaciones, que creamos, al igual que vosotros, riqueza local. También esto demuestra la dimensión del automóvil. El automóvil es un gran sector y nos tenemos que quitar los complejos. Somos un gran sector porque somos un gran sector que creamos empleo, empleo de calidad, empleo cualificado, empleo distribuido por todos los territorios. Aquí donde ya las multinacionales no quieren invertir, donde ya nadie se acuerda, porque ahora es muy fácil invertir en Madrid, es muy fácil invertir en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, pero es más difícil invertir en Écija o invertir en Dos Hermanas o invertir en cualquier pueblo de Galicia. Pero nosotros ahí estamos siempre. Cualquiera que va con el coche y tiene un problema, yo para mí nunca ha sido un problema la recarga de gasolina, porque siempre hay una gasolinera en cualquier lincón de España, en las grandes ciudades, pero también en las pequeñas. Con lo cual, estemos orgullosos del sector al que representamos. Tenemos retos comunes, tenemos retos muy importantes que no podemos olvidar y que tenemos que afrontar. Yo lo he querido resumir en cuatro retos fundamentales. En primer lugar, la transición ecológica. En segundo lugar, la neutralidad tecnológica que es necesaria dentro de esa transición. En tercer lugar, la legislación, muy importante para todos. Y yo creo que es realmente la razón de ser de una asociación, aparte de arropar, aparte de ayudar a sus empresarios, el que la legislación nos acompañe. En cuarto lugar, la cohesión territorial. Un problema muy importante que algunos políticos olvidan, pero que nosotros no debemos olvidar. En cuanto a la transición, nosotros lo resumimos en que tiene que ser ordenada y justa. Yo creo que es exactamente lo contrario a lo que está ocurriendo. Y me explico. Para nosotros una transición ordenada es que contemple tres actos. En primer lugar, que haya puntos de recarga. En segundo lugar, que esos puntos de recarga tengan una capacidad suficiente. Y en tercer lugar, que sea accesible para todo el cielo. ¿Qué hay a puntos de recarga? En España tenemos 16.000 puntos de recarga cuando, según un estudio que hicimos conjuntamente con ANFAC, necesitábamos 340.000 puntos de recarga. En segundo lugar, dentro de esos 16.000, hay muchos puntos de 22 kW, cosa que se ven ser ilusos. O sea, el punto de 22 kW será como cuando los móviles arrancaron rápidamente el móvil de botoncitos que no tenía prácticamente en ese mes no sirvió para nada. Se están instalando puntos de recarga que no van a servir absolutamente para nada, que no sea en carga doméstica. Y en cuanto al precio, bueno, nosotros asistimos a unos precios de unos vehículos eléctricos que solamente están disponibles para el 19% de la población. Porque según un estudio que también encargamos nosotros, solamente el 19% de los españoles tiene una renta per cápita mayor de 30.000 euros, que es la renta per cápita que se estipula, hay que tener para poder comprar un coche. Con lo cual, ni puntos de recarga, ni potencia de recarga, ni el precio acompaña en este caso. Luego también en cuanto a los puntos de recarga tenemos problemas importantes en cuanto a la legalización y papelero necesario. Hoy un punto de recarga en España está tardando entre año y año y medio. Y luego además, y como además se ha constatado en muchas reuniones que hemos tenido, los puntos de recarga se están moviendo en cualquier sitio. Es decir, tú te puedes ir en el coche y te marca un punto de recarga y estás en medio de un descampado donde hay tres cargadores y donde no hay nada alrededor. Es decir, no es decir que no hay una cafetería, una gasolinera, no hay absolutamente nada. Con los problemas, oye, que en algunos casos, y yo lo he sentido en mi propia carne, de sentirte inseguro porque está anocheciendo y porque está utilizando un punto de recarga donde no hay nadie. Con lo cual, la transición ecológica, y vamos a intentar ser claros porque nos jugamos mucho, es un tema ideológico, efectivamente, desgraciadamente es un tema ideológico, porque la transición ecológica debe ser algo importante para todos, lo es para todos. Yo recuerdo que en algunos casos le hemos dicho a la ministra a nosotros que nuestro hijo respirará el mismo aire que lo suyo, exactamente el mismo. Con lo cual, tenemos el mismo interés en que nuestras ciudades estén limpias y en que la contaminación sea la menor posible. Pero nosotros queremos una transición sostenible económicamente y eso no está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? Que la incertidumbre instalada en la mente del consumidor de no me puedo comprar un coche de combustión porque lo va a prohibir, está estrechando los mercados hasta un punto en que en el año 2014 vendimos 1.800.000 coches en los concesionarios españoles y este año vamos a vender cerca de 900.000. Pero además que los datos que dan no se van a cumplir, no se van a cumplir. Es imposible que en 2035 dejemos de vender vehículos de combustión y que en 2050 se dejen de utilizar. Es imposible hasta cierto punto y os explico. Es imposible que eso ocurra si queremos vender 1.100.000 coches a la vida en España. ¿Por qué? Porque no va a haber en el 2035 capacidad adquisitiva disponible para poder comprar ese tipo de coches. Pero además es que si queremos cambiar 29.000.000 de coches en 28 años que quedan hasta 2050, las cuentas son muy sencillas y tenemos que vender 1.000.000 de coches a la vida. Este año vamos a vender 30.000. Yo pongo mucho el ejemplo de que si yo quiero ahorrar en los próximos 28 años 29.000.000 de euros y os digo que este año he ahorrado 30.000, diríais, menudo de fase lleva, Gerardo, y que el año que viene voy a ahorrar 45.000, me diríais, tú no vas a tener 29.000.000 dentro de 28.000. Esos son matemáticas. Pues yo lo digo, aunque se nos acuse de generacionistas, aunque la ministra diga que la culpa es de los concesionarios, que no queremos vender coches. La culpa del concesionario es de una cosa, de que vemos la realidad. La culpa del concesionario es una cosa, que llevamos mucho tiempo viviendo de asesorar correctamente al cliente. Entonces, si a mí me viene un cliente que gana 80.000 euros al año y que tiene un segundo coche, yo efectivamente lo llevo a un coche eléctrico y le digo que es la mejor tecnología para él y que si se puede gastar dinero, que le va a pagar. Pero cuando a mí me llega un cliente, de los que a mí me llegan algunas veces en Andalucía, que hace un gran esfuerzo por comprar un coche, yo de ninguna manera le puedo asesorar que compre un vehículo eléctrico, si es su primer coche y si tiene 25.000 euros, que es lo que se gasta el español medio en la compra de un coche. Con lo cual, vamos a empezar a ser claros. Yo sé que vosotros lo sois, pero tenemos que llamar la cosa por su nombre, porque aquí nos jugamos las cosas de comer, que es muy importante. En segundo lugar, la neutralidad. No quieren oír hablar de biocombustibles, no quieren oír hablar de hidrógeno, solamente eléctrico, eléctrico, eléctrico. Parece que es como lo más evidente. Bueno, como uno tiene tubo de escape, pues esto lo debe de emitir. Bueno, bueno, la construcción del coche, en la generación de esa propia energía, cuando te pones en el cargador, como se genera. Este es todo más complejo de que tenga tubo de escape o no tenga tubo de escape, me da a mí la sensación. Con lo cual, nosotros somos incapaces de hacerle ver al gobierno que tiene que haber dos palancas. La primera, impulso decidido al vehículo eléctrico. Absolutamente. Muy decidido. Cuanto más, mejor. Nosotros ganamos lo mismo en un coche eléctrico que en un coche de combustión. Eso es que nos da igual. No es que os quedáis sin post-venta. Pero hasta que haya 29 millones de coches dentro de España y nos quedamos sin post-venta, eso lo vivirá nuestro viejo, si acaso. Es que no tiene sentido lo que se dice. Y la segunda palanca, renovación del parque. El modelo que ha vendido en España es el modelo con más de 10 años. Hay 16 millones de coches en España con más de 10 años. El estado del bienestar, ¿eh? Gente circulando en coches de más de 10 años. Es que el estado del bienestar, vamos, sanidad y educación. No mire usted, es que el estado del bienestar es tener un buen coche. Es que el estado del bienestar es que si tengo un accidente, mi hijo, mi mujer o yo, no nos pase nada. Es que el estado del bienestar es tener un coche de siete plazas, porque tienes hijos, porque tienes perros. Es decir, es que todo es el estado del bienestar. El estado del bienestar en este país se ha constituido en que el coche más vendido es el coche de la de 10 años y el coche de combustión más vendido es el Dacia Sandero, un modelo de 14 años. Pero es que si no atacamos el problema de la renta per capita en este país, no vamos a poder solucionar nada. Es que nos ponemos al nivel de Europa del norte. ¿Pero qué tal es que ve un alemán y yo? Nada en absoluto. Primero porque ellos miden dos metros. Y yo solo mido en 88. Y segundo, porque tenemos una renta per capita doble que nosotros. Pero estamos hablando en serio cuando nos ponemos al nivel del norte de Europa y queremos cumplir los mismos objetivos que ellos. En cuanto a la regulación, bueno, nosotros aquí sí que lo tenemos clarísimo. Objetivo número uno, un marco regulatorio que proteja nuestra inversión. Y aquí menos complejo todavía que la transición ecológica. Un marco regulatorio que proteja nuestra inversión. Si a mí me dice el fabricante que yo ponga el suelo amarillo, yo lo pongo amarillo. Si el techo tiene que ser rojo, lo pongo rojo. Si la luz tiene que ser ultravioleta, lo pongo ultravioleta. Pero el día que usted me cancele, la inversión es no amortizada. El fondo de comercio y el personal que yo tenga que despedir lo tenga que pagar usted. Es que yo creo que es de sentido común, ¿no? Cuando yo tengo un contrato de adhesión donde uno dispone y el otro obedece, un marco regulatorio absolutamente fundamental. Lo que no podemos tener es, oiga, yo, estación de servicios, hay una marca que me dice lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Usted me tiene que dar una seguridad jurídica de que yo voy a poder amortizar mis inversiones. Porque se dan caso y en el automóvil se ha dado de, oye, monta esta instalación que vale 5 millones de euros, yo la monto y a los 8 meses cambian al director general por un alemán que viene despistado y me cancela. Oiga, que el señor inversor la hay de 5 billares. Bueno, su contrato está cancelado y le doy dos años de preaviso. Con lo cual, sabéis que hemos presentado una enmienda, una enmienda que estamos trabajando con todos los grupos políticos, que todos los grupos entienden, comprenden y respetan, pero que falta que la voten. Y yo lo que le digo a los grupos políticos es que ellos lo hemos elegido para representar los intereses de los españoles y de las empresas españolas radicadas en España, fundamentalmente, aparte de otras cosas. Con lo cual, lo que tienen que hacer es proteger los intereses de las empresas españolas radicadas en España. Yo creo que así de sencillo. Yo espero que cuando volvamos a presentar la enmienda, sabéis que la presentamos una vez, la retiramos porque los fabricantes nos pidieron negociación, que cuando la presentemos, todos los grupos políticos cumplan con su compromiso cuando se presentaron a las elecciones, que es defender a la empresa española. Y luego la cohesión territorial. Tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos. Porque un país, créeme, y yo creo que se está viendo, no lo conforman sus dirigentes, desgraciadamente. Lo conformamos los ciudadanos y las empresas. Pero las empresas también. Con lo cual, estemos orgullosos de ser pymes, efectivamente. Estemos orgullosos de las 11.000 gasolineras que hay distribuidas por España. Estemos orgullosos de lo que hacemos cada día que nos levantamos. De la riqueza que creamos. ¿Para nuestra gente y para nosotros? Por supuesto. Yo cuando me dicen, ¿y tú por qué eres empresario? ¿Por qué? Oye, por crear, por darle a tu gente. Esto es empresario para no tener. Primer punto. Ese es el punto número. Y luego hay otra serie de puntos fundamentales. Empresario responsable, empresario que crea riqueza, empresario que crea riqueza para sus vecinos. Pero que el empresario lo primero que tiene que hacer es ganar dinero a él. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir seguir invirtiendo y seguir creando riqueza. Con lo cual, vamos a no tener tantos complejos de ser empresarios. Cuando nos ataquen, vamos a defendernos. Porque yo creo que es nuestra obligación que las asociaciones empresariales, y eso vosotros lo hacéis muy bien, que defiendan realmente a sus asociados. Que las organizaciones empresariales representemos a nuestros asociados. Lejos de nuestros propios intereses. Que también serán muchas organizaciones que al final representan los intereses de su presidente, o los intereses de su... No, no, ni usted. Usted tiene que representar a todos sus asociados, y los asociados se tienen que sentir representados. Aquí es donde yo digo que me siento muy identificado con vosotros, porque con todos los que hablo he tenido la oportunidad de hablar, os sentís muy representados por vuestra organización, porque en momentos complicados, vuestra organización está dando la cara y está defendiendo. Estamos en un momento de transformación en este sector muy importante. Transformación que no tenemos que ver como una amenaza, sino como una gran oportunidad, y así lo estamos haciendo nosotros. Tenemos que tener un discurso claro y sin complejo. Oye, ¿somos negacionistas? Probablemente seamos negacionistas de las políticas que se están haciendo ahora en torno al automóvil. Yo soy absolutamente negacionista. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Y lo digo claramente. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para llevarme bien con el gobierno, con la oposición, con otras organizaciones. Yo estoy aquí para defender los intereses de los empresarios que me eligieron en su momento en España y ahora en Europa. Lo vamos a hacer sin complejo y lo vamos a hacer de la mano. Porque yo creo, y es muy importante, que la colaboración entre asociaciones, sobre todo cuando compartimos intereses comunes, tiene que ser intenso. Tenemos que tener una unidad de criterio, una unidad de discurso. No puede ser que nosotros digamos una cosa y los fabricantes digan otra. No puede ser que nosotros seamos claros en unos temas y otras asociaciones sean light. Y bueno, es que la transición, es que el futuro, que sí, es el futuro el de todos. La transición ecológica es importante para todos, pero desde el momento en que hablamos de transición ecológica y nos situamos en un espectro ideológico, o en el momento en que hablamos de la igualdad de la mujer y nos vamos a un espectro ideológico, nos estamos equivocando. Le estamos haciendo un flaco favor a esos proyectos que deben ser proyectos transversales y de todos. No puede ser que reneguemos de los proyectos importantes que tiene nuestra sociedad porque se los apropia alguna parte, oye, del espectro ideológico. Con lo cual, transición ecológica, absolutamente, los primeros, nosotros los primeros. Pero tenemos que ir de la mano de otras asociaciones, tenemos que hacerlo todos juntos y tenemos que hacerlo sin complejos porque este país tiene un gran futuro, este país tiene una clase dirigente empresarial muy potente, este país tiene uno de empresarios que ya quisieran otros países, pero tenemos que creerlo. Muchas gracias.